Estar acá conmigo, camión propia Mariano Conduciendo mi camión Estoy viendo asomar el sol Respirando el amanecer Las distancias de su vento vencer Quiero un sol de la noche Respiran su aburrido Y el día nace mostrando la vida Que atar Salienta mi corazón Esforzándose por rodar 28 ruedas sin lamentar En la hora de durar ya no se está viendo Con un sol de la noche Perdiéndonos En el costante llevar y traer Pesadas cargas ganando y sustento Conduciendo un camión Sobre esa pleno viviendo este sueño Al que mi vida entregue Como mi padre hizo ayer En él está mi felicidad No necesito más Por eso canto lo que siento En un camión viviendo el sueño Mediodía en el camión Mediodía en la ruta es Estoy intentando distancias Pensé Que son los muchos que sabrán Mi canto guardar Solo para verme contenta En el camión viviendo el sueño En el camión viviendo el sueño En el camión viviendo el sueño Bajo unos árboles guachos de tiempo Junto a mi camión No sé descansar el canto abierto En máquinas me enredé Y solo mi camión lo sabe bien La ruta se hizo soledad Mi canto guardar Solo para verme contenta En el camión viviendo el sueño Al que mi vida entregue Como mi padre hizo ayer En él está mi felicidad No necesito más Por eso canto lo que siento En un camión viviendo el sueño En el que estoy En un camión 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 ¡Bravo!